Así que no vayamos a creer ese cuento estadounidense, ese cuento gringo, de que el presidente López Obrador está en fase terminal. Ese señor que está aquí bateando va a estar malo. La verdad es que, como lo acaban de mencionar, bueno... Está tomando un tratamiento, ya lo informó el doctor José, y en dos o tres días seguramente lo darán de alta. ¿Qué tal días amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. El gobierno de Estados Unidos ha lanzado una operación mediática para hacerle creer al pueblo de México que el presidente López Obrador está enfermo en fase terminal. Y es que diversos medios de comunicación que reciben financiamiento del USAID han publicado notas tan falsas que se atreven a decir que el presidente López Obrador recibió un paro cardíaco. Uno de ellos es, por ejemplo, el periódico o el grupo de Radio Fórmula que estaba publicando que el presidente López Obrador recibió un paro cardíaco. Otro medio de comunicación que ha publicado una situación muy similar fue el diario Reforma. Ahora, por otro lado, el diario Infobae publica que el estado de salud del presidente López Obrador es bueno. Incluso a la mañanera del día de hoy, el propio Alcocer, que es el secretario de Salud, acaba de confirmar que el presidente López Obrador está bien, que goza de cabal salud. Así que no vayamos a creer ese cuento estadounidense, ese cuento gringo, de que el presidente López Obrador está en fase terminal. Lo que quieren hacer es realizar medidas para volver a controlar a nuestro país. Quieren que el presidente López Obrador se vea mal y están tratando de aprovechar esta enfermedad que le dio al presidente para decir que pronto se va a ir y quieren ver cómo reacciona el pueblo y quieren ver cómo reaccionaría el pueblo si algo le llegara a pasar al presidente López Obrador. Esta es la verdad. Este es un plan de la CIA para acabar con la confianza del pueblo mexicano en el presidente López Obrador y crear esta idea de debilidad. Pero, señoras y señores, el presidente López Obrador es un roble y está en plena salud. Por ejemplo, el diario de Yucatán publicó que sufrió un infarto en Mérida. Esto ya fue descartado, fue totalmente falso. Incluso el secretario Adán Augusto López señaló esto. Vamos a escuchar. Su estado de salud está al frente. El presidente, que su estado de salud desde el punto de vista cardíaco estaba al 100 por ciento. Ese es el mejor de los mensajes. El presidente está al frente de todos los asuntos del país, está en permanente comunicación con quienes tenemos diversas tareas de gobierno. Y en cuanto ya tenga un diagnóstico positivo, se reincorporará a las actividades cotidianas. Pues esta es la información que dio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Vean cómo este señor que está aquí bateando va a estar malo. La verdad es que, como lo acaban de mencionar, bueno, yo lo digo, bueno, hemos visto también a jóvenes que de un momento a otro se van. Pero no es el caso del presidente López Obrador. Ahora es un roble, él está al 300 por ciento y va a estar pronto de regreso en dos o tres días. Según lo confirmó el secretario de Salud, según lo confirmó también Adán Augusto López y, por si fuera poco, también la doctora Beatriz Gutiérrez, pues confesó que el presidente López Obrador está enfermito, pero que va a tardar dos o tres días de regreso. Por eso, vamos a esperar. Yo creo que el presidente López Obrador les va a dar, pues, un duro, un contundente mensaje a estos de la CIA que están tratando de hacerle ver como una persona débil. El presidente López Obrador no es débil. El presidente López Obrador va a regresar y va a regresar por mucho tiempo, va a regresar a terminar su mandato. Vamos a escuchar lo que dijo Beatriz Gutiérrez. En realidad es como esta, estamos aquí dormidos hoy, el tema central es el libro, pero esa coyuntura que no podemos ocultar, porque muchos se preguntaban, y bueno, vení la esposa del presidente, porque el presidente se enfermó. Pues sí, aquí estoy, porque yo no estoy contagiada, lo dejé dormido, está tomando un tratamiento, ya lo formó el doctor Ecoset, y en dos o tres días seguramente lo darán de alta, y entonces él podrá explicar de viva voz cómo se contagió, bueno, quién sabe, porque las multitudes no sabemos quién posee el bicho, pero él les podrá cumplir con más detalle. Yo doy fe, de que él fue contagiado por COVID, está muy bien, es una gripe fuerte, 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 y si ustedes se enferman de COVID, ya lo saben, guarden los protocolos que hemos aprendido, que es el aislamiento, tomar mucha agua, si no necesitan alguna medicina para la temperatura, que se la toman, a veces su baño ayuda bastante, y me extendí, pero creo que no podía yo no tocar este tema, frente a la cantidad de datos que han lanzado, que mis respetos para tanta inventiva, no duran mucho que hacer, vamos a invitar a todos, nosotros nos guardamos por la lectura, para que aprendan, se cultiven, y el tiempo libre que se le sobra, para el humor, la intriga, lo cubren en cosas muy productivas. Pues esto es lo que dice la doctora, pues no son dardos, son noticias falsas, noticias falsas, y ojalá que sí, que estos de Reforma, que estos del diario de Yucatán, que estos de Radio Fórmula, pues se ocupen leyendo, porque están muy descacerados, publicando noticias falsas, respecto a la salud del presidente López Obrador, y bueno, vamos a escuchar de viva voz lo que dijo el doctor Alcocer, que repito, el presidente López Obrador, de su corazoncito, está muy bien, amor recibe del pueblo, amor recibe de la doctora, amor es lo que recibe en su vida, y para eso se necesita tener un buen corazón. Vamos a escuchar lo que dijo el doctor. Evaluación actual en este tema es de normalidad, de hecho, hasta su función, la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con toda la población, que son una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial. Por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente, que en esencia lo que requiere es descanso. Muchas gracias. Pues esto es lo que requiere el presidente López Obrador, descanso requiere y descanso va a tener dos, tres días. Ya regresaremos a tener al mejor presidente de México, un presidente pues que a diferencia de otros ha velado por las personas de bajos recursos, por las personas que habían sido borradas del mapa. Hay que decirlo, el presidente López Obrador ha hecho más que nadie por los pobres. El presidente López Obrador está levantando el sureste de nuestro país. El presidente López Obrador está asegurando la energía de nuestro país, tanto en la energía eléctrica como en la energía de gasolina. El presidente López Obrador está construyendo las refinerías, el presidente López Obrador compró de el parque, el presidente López Obrador, y muchos dirán sí, pero con dinero de los mexicanos. Pues claro que con dinero de los mexicanos, pero el presidente López Obrador está haciendo, está usando el dinero de los mexicanos para desarrollar el país. Y esto, amigas y amigos, nunca se había visto o no se había visto desde hace muchos años que un presidente realmente pusiera a trabajar el dinero de los mexicanos para los mexicanos. Anteriormente, antes se ponía a trabajar el dinero de los mexicanos para unos cuantos mexicanos, para quizá unos mil mexicanos, dos mil mexicanos, que eran pues los que controlaban los medios de comunicación, los que decían que todo estaba bien, los que decían que en México las cosas iban viento en popa, pero que en la sierra, en los campos, pero que en las escuelas alejadas, en las normales, pues no pasaba nada hoy. Las cosas pasan de abajo para arriba y los de arriba son los que se están quejando, los que le están pasando pues muy mal porque ya no les dan contratos tan fácil, porque ya no tienen los privilegios de antes y ojalá que pronto regrese el presidente López Obrador más fuerte que nunca para que se lleve a cabo pues esta reforma en el Poder Judicial que tanto se necesita ya sacar a personajes como Norma Piña, sacar a personajes que están enquistados en el Poder Judicial y que no permiten, no permiten que se aplique la ley, no permiten que se aplique la constitución de nuestro país y utilizan su puesto pues para enriquecer a unas cuantas minorías rapaces como las llama el presidente López Obrador. Pues desde aquí, desde México en marcha, nuestros mejores deseos para el presidente que seguramente ni en el mundo nos hace, pero pues aquí estamos al pie del cañón mandándole nuestro apoyo donde esté presidente, esperemos que en dos o tres días regrese más fuerte que nunca para seguir haciendo esta tarea tan titánica que es gobernar esta nación. Amigas y amigos, ya vamos al final de este video, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.